hola amigos bienvenidos a su canal animal boni el día de hoy vamos a trabajar con voucher tenemos un socio especial que es el molde de joshi mario luigi también va a ir en el paquete el molde de voucher y lo único que debemos hacer es lo siguiente ir a instagram animal boni seguirnos en instagram darle corazoncito a nuestros últimos tres imágenes poster igual lo vamos a hacer en youtube seguirnos en el canal y dejar un comentario todo eso nos ayuda a crecer bueno si les gusta el vídeo nos deja una manito positiva que sería muy importante y seguirnos en nuestras redes sociales de facebook como animal boni recuerde en la página de facebook es por donde envió los moldes por ahí me pueden enviar las capturas de pantalla cuando ya las tengan que nos están siguiendo en nuestras redes sociales para nosotros es muy importante necesitamos de su colaboración y bueno espero que nos ayudemos mutuamente bueno el día de hoy vamos a trabajar con voucher y ese sería el paso a paso bueno aquí iniciamos el proceso con la parte del caparazón lo que vamos a realizar aquí es la costura de las partes tanto superior como inferior en ambas partes realizamos esa costura una vez ya tengamos realizada la costura lo que vamos a hacer es unir tanto la parte superior como la parte inferior este sería alrededor de la caparazón para que lo tengan en cuenta cosemos por la parte de afuera una vez ya realizada esa costura nos debe quedar de esta forma no un árbol un árbol ya lo tenemos así ahora vamos a hacer la parte interna que vendría siendo la parte verde vamos a unir seis partes que lleva esta área que en la parte inferior de la caparazón y cuatro partes llevan la parte superior dos diagonales y van dos con punta bueno una vez ya realizar la costura realizamos la parte que ya apunta se cose en dos extremos o sea uno dos lados que lo tengan pendiente y después se unen esas dos partes completamente nos quedaría bueno una vez ya cerrado nos debe quedar de esta forma así como lo pueden ver aquí y ya posicionamos en la parte inferior y cerramos bueno una vez realizada esto lo pueden conocer directamente a la parte blanca si gustan o pueden poner primero la parte de los de los cachitos que lleva para realizar esto debemos posicionar esta parte que viene café en algunos casos la hacen roja la hacen naranja yo opté por hacer la café igual está al gusto ustedes pueden mirar el muñeco lo más parecido que lo puedan hacer conseguir los colores aquí lo que hacemos es realizar esta costura y cerramos aquí ya quedaría uno de los cuernitos o los cachitos ya listos ya tenemos esta parte así lo vamos a posicionar directamente al caparazón bueno tratando de que nos dé bien en el agujero la parte la parte que nos queda base entonces realizamos la costura por todo alrededor una vez realizada la costura pues él ya nos va a quedar de esta forma como pueden ver inmediatamente pues ya tengan todos listos ya se hace el proceso para unir al cuerpo aquí ya tenemos adelantada esta área bueno aquí ya iniciamos con la parte esta sería la parte de la barriga aquí lo que hacemos es unir estas dos áreas una vez ya tengamos esta parte unida le hacemos una costura por encima yo aquí utilizo yumbolón es un material que uso para darle como altura a esta área ella nos queda más o menos así como para darle la forma de la barriga de la tortuga bueno una vez ya realizada esta parte vamos a hacer en su ensamble de lo que son brazos piernas lateral del cuerpo aquí en esta parte bueno solo posicionamos parte superior y parte inferior de los brazos tendrían siendo estas dos áreas bueno una vez realizamos la costura pues cerramos la pinza de la parte superior en esta parte nosotros posicionamos las garras que lleva el muñeco en el molde se las vamos a dejar bueno esta vendría siendo la parte lateral del cuerpo coseríamos estas dos áreas esta para la parte de la caparación y la parte de la barriga aquí yo lo que hago es posicionar ya la parte del brazo ya el ensamble que habíamos realizado posicionamos la cola una vez posicionada esta área montamos lo que el caparazón que ya habíamos realizado iría en esta área en la parte de atrás lleva dos pequeños cachitos que serían como dos cresticas que ya en la parte de atrás una vez realizada esa costura ya realizaríamos la parte de los de la pierna posicionar la entrepierna y pegar barriga que sería esta área y las plantillas de las piernas en la parte de la pierna lleva unas uñitas no es para que lo tengan pendiente él no debe quedar de esa forma aquí no es sino seguir el proceso es muy fácil de hacer esto aquí no con el molde no se da nada de embolatar es muy fácil bueno una vez ya realizada esta parte tenemos aquí la parte del cuerpo ya terminada como pueden ver ya tenemos esa zona los dos cresticas que tienen la parte de la cola bueno aquí ya terminaríamos la parte del cuerpo y iniciaremos el proceso con la parte de la cabeza bueno aquí ya realizaríamos lo que es la parte de la cara lo primero que vamos a hacer es esta costura la costura aquí la de acá pero primero realizamos la costura de la parte superior para posicionar la nariz que vendría siendo esta área realizamos dos pinzas y unimos que la pinza en inferior se cierra de último bueno como pueden ver aquí ya tenemos realiza la costura ya posicione la nariz yo le pongo un forro a la nariz para que le da altura cuando la vamos a rellenar nos debe quedar de esta forma bueno una vez ya realizada eso vamos a hacer un ensamble de la parte inferior que sería la parte de la de la cumbamba la quijá aquí realizamos bueno la costura de las cuatro pinzas y una vez ya tengamos realizada la costura lo que vamos a hacer es unir a la parte del cachete ya teniendo de esta forma posicionada cada una de las partes lo que vamos a hacer es unir bueno primero hay que hacer las pinzas de la parte superior que es donde va la nariz una vez ya realizadas esas pinzas procedemos a seguir realizando sus ensambles porque porque en esta parte de la cabeza lleva o sea son varias partes entonces vamos a realizar primero los subensambles esta tendría siendo las partes de las cejas aquí lo que hacemos es coser por todo alrededor dejamos la parte inferior para para voltear una vez ya lo tengamos unidos lo que vamos a hacer es posicionar en esta área la parte de la punta debe quedar hacia adentro listo que lo tengan pendiente y realizamos la costura una vez realizar la costura nos queda de esta forma aquí ya tendríamos la parte de la ceja también vamos a realizar la parte del cachudo que lleva en la parte de la cabeza es el mismo proceso que hicimos para la caparazón cosemos y cosemos por todo alrededor y cerramos nos debe quedar de esta forma listo bueno aquí ya tenemos estos subensambles una vez ya tengamos las dos partes de las cejas listas vamos a unir unimos de aquí hasta aquí cerramos con costura bueno ahora vamos a hacer el subensambles de esta área que vendría siendo parte de la cresta aquí ya es solo unir y cerrar las pinzas igual hacemos en la parte de esa vendría siendo la parte de la cresta o la parte de atrás listas las cerramos aproximadamente hasta aquí en el molde les va a quedar claro más o menos hasta dónde lo tienen que dejar listo y una vez ya realizados todos estos subensambles pues ya empezamos a unir también cerramos la cresta la cresta central cerramos hasta aquí bueno son puros subensambles es bueno tenerlos listos para en el momento de hacer ya el proceso de ensamble que mucho más fácil bueno aquí tomamos la mitad el centro de un lateral y cogemos el centro la mitad y vamos a realizar la costura desde el centro hacia los lados sólo se cose en una de las partes no no se cose en ambas partes y lo mismo hacemos por el lado opuesto pero ya vamos a utilizar la parte de la cresta de la parte de atrás entonces aquí hacemos lo mismo pero empezamos desde acá no desde la parte donde dejamos sin costura sino desde la parte donde iniciamos la costura y cosemos de un de un lado y del otro lado o sea hacia un lado y hacia el otro lado que ya realizamos la costura y nos debe quedar de esa forma aquí nos queda abierto eso ya es para posicionar en la parte de la cabeza tras esta área y posicionamos los dos cachitos una vez ya lo tengamos así recuerden que hay que dejar el orificio para aplicar el relleno una vez ya lo tenemos así lo que vamos a hacer es unir la parte que ya habíamos realizado la costura que vendría siendo esa parte central aquí lo que hacemos es posicionar y coser la parte de las puntas debe quedar hacia la parte de la trompa no hacia la parte de abajo nos debe quedar de esta forma aquí ya tenemos listo lo que es la parte superior de la cabeza como pueden ver ya tenemos la parte de la cresta los cachos bueno la parte de atrás ya quedaría terminado ahora vamos a hacer lo que es la parte de la trompa los cachetes que ya lo tenemos adelantado como bien recuerdan ya en esta área vamos a posicionar lo que es los colmillos que vendrían en esta área y en la parte inferior ahí donde se ven ahí posicionamos los colmillos posteriormente pasamos a unir la parte superior con la parte inferior esto en el molde le va a parecer más o menos donde tienen que unir que es muy fácil para que no se vayan a embolatar aquí tenemos que hacer su ensambla antes de posicionar la parte interna de la boca la parte del paladar que vendrían siendo dos como especie de cachitos digámoslo así y eso se van a coser de esta forma o sea lo primero que hacemos es unirlos entonces los unimos aquí en el centro lo posicionamos aquí en toda la costura en todo el centro de la costura de la cumbamba y lo cosemos de un lado hacia un lado y hacia el otro lado hasta donde nos dé la costura que debería ser donde termina la costura donde se unen las dos partes la superior y la inferior una vez ya posicionado esta área como pueden ver ahora si vamos a realizar lo que es poner el paladar la punta debe quedar desde la parte superior o sea donde va la nariz y cosemos yo siempre pues trato de buscar el centro para que me quede bien centrado bueno una vez ya realizada esta costura lo que vamos a hacer es doblar la mitad del paladar la doblamos y la unimos con la parte superior donde está la nariz con la parte superior unimos y dejamos un espacio para aplicar el relleno que va a quedar por donde queda la nariz o sea por el espacio donde queda la nariz entonces aquí realizaríamos esta costura es muy fácil recuerden compartir los videos es muy importante para nosotros seguirnos en nuestras redes sociales como Animal Bunny recuerden para que pidan su molde bueno una vez ya igual yo aquí también busco centro una vez ya tengamos esta parte lista lo que vamos a hacer es unir hacia un lado hacia el otro hasta donde termina la costura y dejamos un espacio que es por donde vamos a aplicar relleno por ahí bueno listo ahora vamos a unir ambos lados lado izquierdo lado derecho bueno listo ya posicionando esta área nos queda de esta forma o sea ya terminamos la cabeza terminada yo lo que hice aquí fue poner dos pedacitos de blanco que es el área donde va el ojo ustedes lo pueden hacer bueno el diseño que ustedes más gusten ya nos queda de esta forma la parte de la cabeza ahora es solo unir cuerpo con cabeza y aplicar el relleno bueno y una vez terminado nos quedará así aquí ya tenemos el proyecto listo las tiras de las pulseras y el collar simplemente cinta negra la pueden hacer también con su abetina y los punticos bueno eso sí ya va en decoración espero les haya gustado el video recuerden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales como Animal Bunny y muchas gracias por aquí seguiremos enseñando suscríbete